Desde el mediodía del jueves, el volcán Tuburagua está más bullicioso, aseguró la técnica del Instituto Geofísico Patricia Mottes. La técnica agregó que hay mayor caudal de gases y fluidos que tratan de salir, pero el tamaño del conducto no lo permite, ocasionando acumulación de material y explosiones. Un hombre surcoreano de 62 años que perdió a su hijo en el accidente del ferry Sewell el pasado abril decidió convertirse al catolicismo y será el papa Francisco quien lo bautice este sábado durante su visita a Seúl, informó el Vaticano. Cristian Novoa, volante de la selección del Ecuador que actuó en el Mundial de Brasil, se mostró sorprendido por las declaraciones de Jefferson Montero. El futbolista reiteró que no hubo ningún problema por premios y que Montero debe volver a hablar porque se dijo todo a media. El actor Michael J. Fox se quedó conmocionado al enterarse de que el fallecido Robin Williams sufría Parkinson como él. El actor señaló en su cuenta Twitter que el apoyo que brindaba Robin Williams a su fundación que trata la enfermedad fue anterior a su diagnóstico.